Un bebé de 8 meses perdió la vida al impactar dos vehículos allí en Villa Nueva, departamento Guaymallén, como decíamos. Ocurrió cerca de las 9 en la esquina de Itali, Jorge Ñuberi, en Villa Nueva. El vehículo en el cual circulaba el matrimonio y el bebé, que es un Fox, se dirigía por calle Ñuberi en dirección sur-norte. Al llegar a la encrucijada con Italia, cruza el otro vehículo, que es el Peugeot 208. Lo impacta a la altura de la puerta trasera al Fox, hace un giro y vuelca, queda de costado sobre la calle Ñuberi. Y el bebé que venía posiblemente en la sillita queda, digamos, hacia la calle. Este, despedido hacia la calle. Entre los vecinos que salieron a auxiliar, logran volver a poner al vehículo sobre las cuatro ruedas. Bueno, y ahí observan que el bebé había quedado, digamos, debajo del vehículo, salió por la ventanilla, digamos, de donde había volcado, ¿no? La criatura ha fallecido, la criatura ha fallecido. ¿Qué edad tiene el director? Ocho meses, me dicen los familiares. ¿Cómo es el estado de salud de sus padres? Y la verdad que está en un shock terrible. Todos los ocupantes mayores también, no tienen prácticamente lesiones. ¿Ha hecho una mala maniobra, aparentemente, uno de los vehículos, digo, por una alcantarilla que falta en la esquina? Eso lo vamos a determinar ahora con las pericias. Es posible que el vehículo circuló, si bien la alcantarilla está bien señalizada, no creo que sea eso el motivo. Bueno, lo que ha pasado. Terrible, la verdad es que dar estas noticias hacen doler el corazón. Ciro Morales, ocho meses tenía el pequeño. Ciro Morales, Ciro Morales. Nos quedamos ahí en ese lugar del hecho porque los vecinos hacen un reclamo. En realidad lo reiteran porque dicen que desde hace tiempo vienen pidiendo que se solucione un problema que genera accidentes, el robo de alcantarillas. Allí estuvo Pablo Gama trabajando en el lugar. Para mí este accidente fue ocasionado por la negligencia de la Municipalidad de Guaymallén, que eso hace más de un mes que se robaron la rejilla. Yo lo estuve señalizando con un trapo durante varios días hasta que vinieron y pusieron esa cosa. Pero en un mes no han puesto la rejilla. Ya se cayeron dos motos y una camioneta. Hasta que hoy día ocasionó una muerte. ¿Tenían rápido los vehículos o no? No te sabría decir la velocidad, pero el Fox por lo visto ha dado una vuelta en el aire porque iba de norte a sur y fíjate que estaba de sur a norte. Lea tiene el golpe del lado derecho, pero esto no puede seguir así porque tenemos la calle Libertad llena de ciclovías, de tacha, tacha por todos lados. Y acá que tiene que haber un controlador de velocidad no hay. Hoy día que ocasionó una muerte, ahora seguro recién había uno en la Municipalidad sacándole foto al pozo. Roban las rejillas de las esquinas. Parece que mucha gente que a lo mejor recibe ayuda por algún lado tiene que seguir robando para que ocasiona eso. ¿Cuál es la respuesta? No puede ser que en un mes no hayan podido poner una rejilla. ¿Alcanzó a escuchar alguna frenada antes del impacto? Fue nada más que un golpe, ninguna frenada.